¿Qué es la Junta de Condominios? Que haya tan poca participación, pero a veces me pregunto, ¿cómo convocaron? ¿De qué manera lo hicieron? ¿Quién se encargó de ese proceso? Porque la convocatoria per se es un mensaje que se le da a la comunidad de qué es lo que va a pasar. Entonces, a veces sin juzgar cómo lo hacen, me da una gran curiosidad saber cómo se convoca y por qué las personas en algunos casos no bajan. Aquí dice que se asignaron tres principales, según el número de propietarios, y solamente tres principales. Y a los pocos días, dos de los miembros, dos de esos tres, renunciaron. Uno dice que puede estar solamente hasta diciembre porque se va de viaje, hubo un intercambio de cargos, modificando lo que ellos habían decidido en asamblea, y están llamando a una nueva asamblea para los cargos en vacantes. La pregunta que se hace, Norma, es si esa asamblea convocada hay que escoger nuevos miembros de junta del condominio o solamente los cargos vacantes. Bueno, fíjate, Norma, ya en la primera asamblea de copropietarios se eligió la junta del condominio 2021-2022. Ya la comunidad de copropietarios, poco o mucho, no sé si ese es el número, si lo hicieron legalmente, si ya con esas 24 personas podían tomar decisiones, si había que ir a una carta de consulta. No tenemos esa información para poder dar una orientación precisa, pero fue la decisión de la comunidad de copropietarios elegir esos miembros. Si por renuncia o por imposibilidad los miembros elegidos no pueden continuar en su cargo, lo propio es llamar a una asamblea de copropietarios justamente para elegir los vacantes, porque ya los que sí decidieron y no renunciaron son los vigentes, son los legales, a menos que todos hayan decidido renunciar. Ante la renuncia de todos, sí habría que elegir una nueva junta del condominio. En este caso, solamente habría que elegir cuáles son los vacantes. Así que la decisión que está tomando tu comunidad, la comunidad de copropietarios, es la acertada justamente porque eso es lo propio. Lo que sí es importante, ir a esa segunda reunión preparado. O sea, no podemos esperar llegar el día de la asamblea para saber quiénes se van a postular. Hay un trabajo que debe hacerse en forma interna. Los que están declinando o renunciando o los que están vigentes, pues deberían empezar a conversar con esos 240 propietarios para ver quiénes están dispuestos a vivir esta experiencia de participación ciudadana como es participar en la junta de condominios de este periodo de un año y dedicarse a aprender, porque yo creo que una de las cosas más limitantes es no saber cómo se hace. Y cada quien, por supuesto, acciona desde lo conocido. Entonces, quienes han trabajado en empresas privadas, pues quieren hacerlo como conocen el funcionamiento de la empresa privada. Y quienes los han hecho desde los espacios públicos, pues también quieren intentarlo como se hace dentro de la administración pública. Pero esta vida en comunidad, este régimen de propiedad horizontal, pues tiene su propia legislación, tiene su propia dinámica. Hay algunas buenas prácticas que podemos tomar de la administración pública. Hay otras buenas prácticas que podemos tomar de la empresa privada. Pero siempre recordando que hay un marco legal regulatorio, que es la ley de propiedad horizontal y el grupo de leyes que nutren el derecho condominal. Y que además de eso, se trata de administrar y gestionar comunidades. Y al momento de gestionar comunidades, hay que tener otros elementos, otras herramientas, además de las que hemos hablado, que están muy relacionadas con la solidaridad, con la colaboración, con la empatía y con el crear redes de tejido social. Eso es muy importante. Así que Norma, no te preocupes ni te angusties. Esta es la forma correcta y apropiada en que deben suplirse los vocales o los cargos suplentes en esta junta de condominios. ¡Gracias!